Hola a todas y a todos bienvenidos una vez más a este su canal Beauty by Lupita Hoy ya que tengo este maquillaje que se los voy a estar subiendo muy pronto en el canal Quiero aprovechar para hacer un video sobre los moños fodongos o chongos fodongos Como es que ustedes le llaman a esos moños que a veces cuando andamos corriendo nada más Yo siempre ando con ese moño o chongo fodongo Entonces yo les voy a enseñar varios tipos de moños fodongos Pero que también se ven muy bien para cuando uno anda casual Entonces acompáñenme, vamos a ver estos famosos moños o chongos fodongos Acompáñenme Y este es nuestro primer moño o chongo fodongo Y yo creo que es el más fácil de todos y el más fodongo de todos Porque pues este es el que casi yo utilizo siempre Solo me agarro, me enredo el cabello, me lo amarro con una liga Y después de ahí paso a ponerle pues un poco de spray Y peino un poco mi cabellito Porque si se dan cuenta tengo mucho cabello chiquitito Entonces si no le pongo pues si voy a parecer más fodonga todavía Ya con el moño y luego yo me saco dos ahí gajitos de pelo Y pues así es como queda nuestro primer moño o nuestro primer chongo fodongo Que es el más utilizado por mí, es el más utilizado Este es nuestro segundo moño o chongo fodongo Este cuando tengo una cola de caballo Simplemente voy torciendo el cabello en dos partes Lo vamos torciendo Y de ahí lo paso a enredar pues en mi cola de caballo Paso a hacer ese chongo verdad Y le doy este un poquito como de vista Le pongo pasadores para detenerlo bien He utilizado también este moño o chongo fodongo Para ir a trabajar Y este no se ve tan fodongo Este se ve más o menos ahí arregladito Se ve más o menos bonito Entonces este también si lo utilizo bastante Cuando voy a salir o cuando voy a la iglesia O cuando voy a no sé a alguna comidita Este también lo utilizo mucho Y vamos con nuestro tercer moño fodongo Igual en nuestra cola de caballo Vamos a hacer una trenza normal Una trenza de tres gajos Vamos a trenzar hasta terminar pues todo nuestro cabellito Como se podrán dar cuenta Yo tengo largo el cabellito Pero tengo poquito cabello Entonces eso pues también me ayuda a hacer los peinados muy rápido Y vamos a ir soltando nuestra trencita Y la vamos a ir enredando pues ahí para formar nuestro chongo O nuestro moño fodonguis Le hubiera puesto así verdad Moños fodonguis Y también la paso a detener con pasadores Y pues este ya es como una trencita También se ve lindo Se ve bonito Si lo acomodamos Súper bonito Se llaman moños fodongos Chongos fodongos Porque son súper rápidos Pero en realidad pues hay unos que sí son más fodongos que otros Pero hay unos que no Hay unos que se ven bonitos Este también lo utilizo bastante Siempre ando cambiando de moño de chongo fodongo Y la verdad es que pues aquí le puse una florecita Nada más ahí para que no lo vean tan fodonguis Para que se vea bonito Y pues así es como queda nuestro tercer moño fodongo Este es el cuarto moño fodongo que hice Pero no sé qué pasó con el clip Lo perdí Pero ese si se dan cuenta Es súper fácil Simplemente en la cola de caballo Como que lo meten Pero no lo sacan todo Sino que lo dejan a la mitad Y queda la mitad así Y la mitad como por atrás Entonces está súper fácil de hacer Y solamente le agregué unas cositas ahí Y este es el cuarto Y este es nuestro quinto moño fodongo Este es también uno de los que utilizo mucho En realidad todos los que les estoy mostrando Los utilizo casi siempre Casi diario Pero este también es uno de mis favoritos Este a mí me encanta Y creo que hasta a mi esposo le gusta Porque luego me dice Hazte ese chonguito Ese moñito que te haces así todo alborotado Entonces creo que a mi esposo También le gusta este chongo fodongo Porque luego me dice Peínate así Y pues este a mí también me encanta Creo que es uno también de mis favoritos Que siempre utilizo Ahí la luz se me estaba yendo Disculpen Pero este pues me encantó Este me fascinó Porque es el que utilizo siempre Entonces estos fueron Pues cinco moños o chongos fodongos Espero que les hagan gustado Si es así Regálenme una manita arriba Déjenme saber en los comentarios Si ustedes también se hacen estos moños O chongos fodongos Y nos vemos en otro videíto Bye bye